Muy bien, problema. En una tienda de juguetes donde hay carritos y motos, se contaron 8 juguetes y 22 llantas. ¿Cuántas motos hay en la tienda? Vamos a hablar primero, solución 1, el método analítico. En esta manera, profesor, yo digo, número de carritos, voy a decir X, número de motos, voy a decir Y. Entonces dice, entre carritos y motos hay 8 juguetes, X más Y, igual a 8. Y 22 llantas, ¿qué significa? Que los carritos, ¿cuántas llantas tienen? 4, y sería 4X. Y las motos, ¿cuántas llantas tienen? 2, 2Y. Es igual a 22. Ahí lo tenemos. Entonces decimos, 1, ecuación 1, ecuación 2. Y acá, despejo X, y digo, porque acá me pregunta, ¿cuántas motos hay en la tienda? Motos, viene a ser Y, despejo el otro. 8 menos Y. Y estaría diciendo, 1 en 2. Y si digo 1 en 2, digo 4X, que vale 8 menos Y, más 2Y, es igual a 22. Puedo yo simplificar, mitad 2, mitad 1, mitad 11. Multiplico propiedad distributiva, 8 por 2, 16, 2 por 10, 2Y, más Y, es igual a 11. Aquí sería menos Y, es igual, pasa a restar, 11 menos 16, menos Y, es igual a menos 5. Y Y, es igual a 5. ¿Cuántas motos hay? 5. Veamos la solución 2. Solución 2. El método del rombo. ¿Cómo me doy cuenta, profesor, del método del rombo? Cuando hablamos de valores unitarios. Las motos tienen 2 llantas, los carritos 4 llantas. El valor general mínimo es 8 objetos y con las llantas totales hay 22. Entonces, la pregunta es de la siguiente manera. ¿Cuántas motos hay? Las motos tienen 2 llantas. Hago circunferencias de método y esto pasa por acá por y esto menos. En esta dirección, esto significa, el número de motos será igual a 8 por 4, menos 22. 8 por 4, menos 22. Todo sobre, se resta este valor para arriba, menos. Y se dice 4 menos 2. Esto sería 8 por 4 es 32. Menos 22. Sobre 4 menos 2, sale 2. 32 menos 22, sale 10. Entre 2, sale 5. 5 motos. La misma respuesta. Recuerda, amigo, que la perseverancia en una persona hace el éxito de su futuro. Su amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla. La misma respuesta.